Hola a todos, bienvenidos, yo soy Facuot y hoy estamos en Bloom's Tower of Fence 5 y como habrán visto en el título hubo cambios masivos y adelantos masivos y un montón de cosas más. Hoy vamos a jugar el mapa de Bloom en Heart, pero antes les voy a contar qué cambios hice, o cómo estuve jugando o lo que sea. Como ven ahí arriba tengo el rango 27, también he estado jugando un montón de partidas en 10 mapas, como vamos a ver ahora. Si yo voy a New Game, yo tengo acá medalla de bronce en Monkey Lane, medalla de bronce en Bloom, en Present Delivery, en Rabbit Holes, en Snowy Backyard, en Spring Truck, en Express Shipping, en Checkers, en Skull Peak y en Lobby. Prácticamente eso. Estuve teniendo un montón de cosas. Yo jugaba con las torres, jugaba con las mejoras, ponía un montón de torres de cada tipo para desbloquear la mayor cantidad de mejoras posible en el menor tiempo posible. Y también jugué un Free Play que terminé, bueno, perdiendo o dejando en la ronda a 20... no, 105 o 107 por ahí, más o menos. Porque, bueno, me aburrí y como podrán entender es complicado. O sea, estar ahí 5 minutos para que pase una ronda... no me puso resistencia, simplemente venderle a torres. Pero bueno, vamos a ver acá qué cosas desbloqué. El mono dardo está completo y después también el Boomerang, el Ninja y el Cañón están completos. Después todas las otras torres las tengo en... bueno, Tire 3, 3 mejoras, todo. Y el objetivo de hoy va a ser... bueno, primero vamos a recolectar esto. Sí, eso por ahí. Que tenemos... vamos a reventar 600 globos pesados. Nada, de momento vamos a jugar el mapa de Bloom en Hard. Porque en Unipop no puedo todavía, tengo que ser Rank 35 y no soy Rank 35. Había empezado un nuevo juego, pero es porque fallé en la grabación otra vez. Así que nada, de momento vamos a poner un mono dardo y vamos a hablar de un montón de cosas. Además de esto, porque tengo un montón de tiempo para hablar, miren que la ronda de 85 no se va a pasar fácil. Como podrán entender, estoy grabando esto porque los directos no pudo ser, ¿sí? Yo tenía pensado subir este video para un directo. Y poco más que tengo que decirles en ese sentido. Después, bueno, ya como los directos no funcionan en YouTube, al menos, vamos a probar en YouTube Gaming y también vamos a probar en Twitch, a ver qué tal van. Pero no sé qué hacer, porque tranquilamente podría dejarlo acá y listo. Sacarme los directos de la cabeza y empezar a subir más videos. La verdad es que no tengo ni idea de qué voy a hacer. Vamos a comprar a un farmero. Tenemos el dinero suficiente. Y eso es, que estoy dolidísimo, muy dolido por lo que pasó. No pude, por no poder hacer directos, obvio. Pero no pasa nada, chicos. Acá estoy. Acá estoy subiendo videos, mirando siempre para adelante, como siempre dije. Y encarando lo que se viene con todo. Vamos a colocar una granja bien. De momento no se me van a ir lo que vendría a ser las bananas. No se me van a spawnear. No voy a tener complicaciones con eso. Y bueno, de momento el mono dardo aguanta muy, pero muy bien. Otra cosa que tenía que decirles, muchas gracias a todos y perdonen otra vez, sí. Muchas gracias a Minicon también por ponérsela a 10 con el torneo. Torneo que no pudimos terminar. Qué lástima. Al menos pudimos jugar una partida con él. Eso fue lo bueno. Es una lástima que pase este problema, en serio. Es complicado. Muy complicado. No sé cuál sería la solución exacta. Tal vez sea problemas de... No sé. No sé qué problema puede ser, la verdad. Ni idea. Sinceramente, no tengo respuesta a nada. Bien, vamos a aumentar el rango de esto y vamos a seguir. Mi idea no es nada. Poner villas con cañones adelante y con... No sé. Por ahí puedo poner boomerangs atrás. No sé. Pero la ronda de 85 es fácil. Es fácil de pasar. Eh... Ah. Para la ronda de 63 tengo que poner un... No. Bueno. Componer un montón de cosas. Basta. Sí, ya les digo. Eh... Creo que ahora mismo voy a poner otro mono dardo. Eso mejorarlo también. No pasa nada. Tenemos dinero de sobra. Vamos a tener mucho dinero de sobra ahora en las próximas rondas. Y bien. Ronda de 19. Si no vamos a tener complicaciones de nada. De nada. De nada. De nada. De nada. Ahora vienen los globos negros. Después en la próxima ronda vienen unos globos rosas. Y después los globos blancos. Yo me sé la ronda de memoria, chicos. Fue un montón. Era rank 70 y pico en la versión Flash. Para los que dudan. Como te podés saber tantas cosas. El vicio, chicos. No estaba tan viciado. Pero jugaba... Jugaba mucho. Mucho tiempo. A lo largo de muchos años. Entonces es como que no... No sé si podríamos decirle vicio a eso. Lo que voy a hacer ahora va a ser comprar a un mago. No lo le da más adelante. Porque tiene que reventar los pesados. El monito. Muy bien. Ahí está la función del mono aprendiz. Y nada. Vamos a seguir mejorando todo esto. No tengo desbloqueada la fábrica. Pero tengo desbloqueada lo que vendría a ser la Banana Republic. Así que no vamos a tener problemas con eso tampoco. Muy bien. Y nada. De nada. Estoy desanimado. Ya les digo. Espero que no se note en el relato. Pero. Es algo que no puedo ocultar. Bien. Cosas que tengo que comentarles. Cosas que tengo que comentarles. Sí. También. Se va a venir probablemente una colaboración con otro YouTuber. Sí. No es Donnie ni Masterboy. Es otro YouTuber. Ya van a ver el nombre. Bueno. Cuando me mandó una solicitud me pareció un re buen tipo. Y nada. Va a haber colaboración segurísimo. Qué rica está el agua ahora. El agua sabe mejor. No sé por qué. No me pregunten eso. O sea. ¿Por qué el agua es más rica ahora? No sé. Ni idea. Vamos a colocar una villa por acá. Acá agarramos tres manadas. Una. Dos. Agarramos dos granjas solamente. Pero al menos agarramos estas torres. Así que está muy bien. Vamos a comprar esto. Y lo posible tratar de no perder vidas. Vamos a colocar una Spice Factory al final. ¿Por qué no? Bien. Esta es la ronda 38. Ya va a haber que empezar a comprar cosas. Pero de momento nos arreglamos bien. ¿Vieron cómo nos arreglamos con todo esto? Ronda 39. Complicada la ronda 39. En un momento vamos a poner un ninja por ahí. Que lo agarre la villa por favor. Vamos a comprar esto. Tenemos dinero de sobra chicos. Tranquilos. Igual guarda con eso. Al redar no mejora el rango de las cosas. Qué lástima. Ahí llega. Bien. Vamos a comprar esto. 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 Para defender un poco mejor. El ninja está muy yeto para mí. Vamos a comprar el Lunjitsu. También la distracción. Y ahora vamos a seguir farmeando. Con eso creo que estamos para el MOAB. No necesitamos nada más chicos. Solamente quiero farmear y farmear y farmear y farmear como un desgraciado. Como he dicho la mayoría de las veces. Para los juegos camuflados no necesitamos nada. Ya tenemos el ninja. Y bueno. Ahora juntar la mayor cantidad de dinero posible. ¿No? En el rank 33 recién desbloqueamos la granja. O sea. La cuarta mejora de la granja. Lleva el momento de poner algo adelante. Comendría a ser. Eso ahí creo que me parece un buen lugar. Vamos a poner esto. Porque. Me está costando ya poner las cosas estas. Uy. Miren que si ponemos esto acá dentro de la villa. Lo mejora el rango del mono formero. Eso está buenísimo. Quiere decir que podemos poner una granja acá. También. Bien. En ese modo lo defendemos clavadísimo. Espero que la distracción actúe. Porque si no. Bien. Bien. Subimos de nivel. Desbloqueamos las mejoras del blue banner. Y ahora. De un momento. Vamos a comprar eso. No. El mono formero no llega del todo. ¿Qué pasa si ponemos otra villa acá? No aguanta. No se podía hasta quedar eso. Nada me había olvidado. Bien. Vamos a comprar. Vamos a pasar estas dos cosas acá. Porque me molestan. Me molesta la verdad que no. Que el rango del mono formero no llegue. Vamos a correr. Tenemos que organizar esto. Vamos a correr esto más acá. No podemos. No. No podemos. Miren. Acabo de cagar. No pasa nada. No pasa nada. Bien. Ahora vienen mobs. Sí. Así que vamos a comprar esto por acá. Vamos a poner en strong. Unos cuantos de estos. Que le hacen un 10 de daño a los mobs. Esto es todo muy bien. Vamos a comprar esto por acá. Algunos de este lado. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Y. Bien. Llegamos a comprar eso. Bien. Entonces. Eso por ahí. Después vamos a comprar otra villa por acá. Esta villa la vamos a comprar. La mejora del. Monkey Guru Intelligence. Si no me equivoco. Que le permite a cualquier globo. A cualquier mono. Reventar cualquier globo. Prácticamente eso. Vamos a poner una torre de hielo acá. Comprar el Arctic Wind. Creo que de momento ahí estamos completamente protegidos. Pase lo que pase vamos a estar protegidos. No me interesa que vengan some. No me interesa que vengan BSBs. Vamos a estar defendidos completamente. Bien. Este mapa me gusta mucho. Vieron que tienen un montón de flores. Un montón de flores. Miren el rango de eso. Es una exageración. Vamos a comprar un Boomerang. Si no. Vamos a comprar un Boomerang. Y vamos a comprar la Glade Ricochet. Con el Glade Lord. Para que hagan mucho más daño todavía. Podemos comprar un montón de cosas. También vamos a comprar el Anillo de Fuego. El Ring of Fire. Bien. Esto es carísimo. Era muy caro. Y encima que está en el rango de la villa. Imagínense lo caro que es esta mejora. Vamos a comprar el Glade Lord. Y también vamos a comprar el Anillo de Fuego. Ah. No podemos desbloquearlo todavía. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Va a haber tiempo para todo eso. Vamos a comprar para los Globos. El misil este. El Blunt Impact. Y de momento no podemos hacer nada más con las torres. Con las granjas, digo. No más que comprar más. Vamos a vender la villa esa que ya no nos sirve. Ya estamos desgrachados de dinero. Pero no puedo poner nada acá. Tengo que poner algo, ¿no? Sí se puede. Uy, no puedo. Ah, a ver. Ahí. Bien. Bueno, con eso estamos. No me hace falta más dinero. Muy bien. Y nada. Ahora tocaré un poco de timelapse. ¿Sí? En las últimas rondas voy a hacer un timelapse. Porque, bueno. Me es innecesario. Me es innecesario. No tengo nada más que comentar. Y también me es innecesario. Como decía. No me es útil. Seguir con esto. Porque. Como que. Estoy comentando cosas que, bueno. Ya son obvias. Sí. Me voy a pasar este mapa. Eso lo sé. Con el dinero que tengo. Como lo encaramos. Fue buenísimo. Después se vendrán los mapas más complicados. Y ahí sí que son un problema para mí. Y ahí sí va a haber más emoción. Y ahí probablemente relate un poco más. Como. ¿Qué pienso? O. ¿Cómo pienso que lo voy a hacer? O ¿Cómo pienso que lo voy a vencer? Y todas esas cosas. Yo creo que sí. Bien. Para la ronda 63. Siempre fue un peligro. La ronda 63 para mí. Hasta que descubrí el Arctic Wind. O. El daño en área prácticamente. En la ronda 63. Esta ronda que vienen. Los globos cerámicos agrupados. Bueno. Era un infierno. Siempre. La mayoría de las veces perdía en esa ronda. Hasta que me di cuenta cómo funcionaba todo. Y ahí en ese momento nunca más perdí. Vamos a comprar esto y esto. Como es todo lo mejor el francotirador. ¿No? Me gusta el francotirador. No. No lo tenemos del todo. Bien. Es un mapa demasiado colorido. O sea. Miren lo que da a los ojos. ¿No? Es una barbaridad. Es una barbaridad. Me gustaría poder desbloquear la attack shooter. Vamos a poner más attack shooters para desbloquear todo. Vamos a desbloquear esto. Por favor. Vamos a comprar un mono de estos. Vamos a vender los monitos. Y vamos a comprar el super mono. Vamos a comprar el zangod en lo posible. No tengo el templo todavía. Pero bueno. Al menos tengo el zangod. No está nada mal. No sé qué ronda venía ahora. Ah. La ronda. No. No es esto. No me acuerdo. Ya perdí las rondas. Pero bueno chicos. Simplemente eso. Ya vieron los adelantos. Todos los adelantos que hice. Bien. Subimos de nivel el bucanero. El bucanero no vendría a ser el mono pirata. No. Tampoco. El mono marinero vendría a ser. Yo creo que es el marinero. Eso era todo lo que les quería decir. Van a tener un take lapse al final como siempre. Así que chicos. Espero que les haya gustado el video. Yo me despido por acá. Si es así podés suscribirte y dejarme un like. Y también recuerda que tengo Twitter. Que te lo dejo acá en pantalla. Así que sin nada más que decir. Compramos el zangod. Nos vemos en el próximo video. Y chao. Chau. Chau. Chau.